Buenas tardes ante todo, para nosotros es un placer y un orgullo estar aquí de la Peña del Madrid para su 21, 21 creo que es concurso de Puebla y del Pueblo. Muchas gracias, muchas gracias. Le voy a dedicar cada tema a alguien en especial, porque soy así y me da la pena. ¡Ole! 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 ...y la presentación gloriosa de todas aquellas personas que están enamoradas del día de hoy, en especial para mi novia, Paula. ¡Ole! 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 Oh! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!